Miércoles de AORUS presenta Monitor Gamer AORUS AD27QD El AD27QD es el monitor gamer lanzado por Gigabyte. Entre sus características se encuentran una pantalla de 27 pulgadas, resolución 2K con un panel IPS de 10 bits de color, 144 Hz de tasa de refresco, un milisegundo de tiempo de respuesta. Cuenta con 95% DSi P3 que en comparación del sRGB cubre más los rojos y verdes permitiendo colores más realistas. En la parte posterior, cuenta con un diseño inspirado en el icon característico de AORUS con iluminación RGB para personalizar como quieras desde el software RGB Fusion 2.0. También permite al usuario tener un ángulo de visión cómodo gracias a su diseño ergonómico el cual permite ajustar la altura, inclinación y gira horizontal y vertical. Como característica más importante, el AD27QD cuenta con ANC, tecnología exclusiva de AORUS, que al conectar diademas directamente al monitor cancela todo el ruido o sonidos del ambiente para así tener una mínima distorsión de la voz. Adicional, el monitor cuenta con la tecnología G-Sync de NVIDIA que ofrece imágenes más suaves ya que elimina el parpadeo de imágenes en movimiento.